Ya llegó Su musiquita tan tradicional Bueno y arranca como siempre con Aries 38, 47 y 11 Bastante bien Aries Miren, tiene mucha salud, no hay amor Pero bueno, eso es lo de menos Como dice la vaca Bien los viajes, bien el sexo y bien el dinero Palabra clave, padre Luquitas Mirá, que será que se viene en noticias Vamos Luca Tauro, 73, 14 y 22 Completamente diferente este panorama Salud, mal Amor, mal Viajes, tampoco hay Sexo, pulgar verde Pero dinero, tampoco tiene Palabra clave, hermana Mirá, carilazo familiar No se vaya, venga No, no me quedo acá Géminis, 35, 0, 7 y 10 No hay salud, pero si hay amor y viajes Eso está muy bueno No hay sexo y si tiene plata Géminis, vamos Palabra clave, familia A ver Sigue cansar, atento Vamos todavía 34, 11 y 86 Qué bien, cómo se hace esto Perfecta la salud, doctor No tiene amor No sé qué anda pasando ahí Pero por lo menos hay viajes Hay sexo y hay dinero La palabra clave es amigo Amigo Leo, no Pero mirá también que veníamos Go home 11, 81 y 89 Todo rojo No hay salud No hay amor No hay viajes tampoco, claramente No hay sexo No hay dinero Y la palabra clave es odio Sí, qué otra cosa con todo eso Odio Odio Qué feo Eso te lo hizo a propósito Sí, sí, por algo es ¿Estás bien, lagarto? Que estás como... No, estoy ansioso porque... Sí Hay que ver qué me dice acuario Bueno, ya llega Esperé que falte un rato Mirá si te salió odio, lagarto Virgo, 65, 36 y 40 Bien la salud, pero mal el amor Bien los viajes, pero mal el sexo Y por lo menos hay plata, lagarto Esperé un ratito, ya llega el tuyo Ahí está, sí La palabra clave es alegría Alegría Libra, 24, 48 y 19 Bastante bien, igual que cáncer Salud, bien Lo único que no tiene es amor Pero hay viajes, hay sexo y hay dinero La palabra clave es miedo Sí, miedo Autito no lo quiere, no tiene amor Scorpio, el mejor es ahora 54, 11 y 78 Hay salud, hay amor, hay viajes Hay sexo y hay plata La palabra clave es sorpresa Sorpresa Tranquilo, lagarto, ya vamos A ver, a ver ¿Ahí viene, lagarto? Sagitario Es que es el último, el penúltimo 35, 14 y 09 No hay salud, pero sí hay amor y viajes No hay sexo, pero sí hay dinero Palabra clave es emoción Hacé poner primero el tuyo, lagarto Sí, bueno, pero decía Otro, más, mira Atento Capri 0, 4, 39 y 56 Igual Bien la salud, pero pulgar rojo en el amor El resto, todo perfecto Palabra clave, derrota ¿Quién viene ahora? Ahora creo que viene la vida ¡Vamos! Ahí está, ahora sí 88, 71 y 29 Bien la salud, pero no hay ni amor, ni viajes, ni sexo, lagarto Hay plata, que eso es muy bueno Y la palabra clave es meta 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 vivir nomás, la verdad es la salud ¿Qué más que es? Meta, palo y la bolsa Te podés sentarla ahí, vete tranquilo Vete tranquilo Tilo, Valeria Ahora sí, es crisis 19, 58 y 0, 7 Bueno, no hay ni botán No hay salud ni amor, vaca La salud va y viene Pero sí hay viaje y sexo Y no hay dinero La palabra clave es carrera 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 por ganar un mal Bueno, muy bien No hay dinero